Gracias por continuar. Sabemos que es una tarde bastante intensa, que son tres diálogos y todos muy interesantes, pero también muy sesudos, muy profundos. Hay que respirar un poquito, hay que ir al baño. Pero vamos a comenzar ya para no perder mucho tiempo. Llevamos algo de retraso. La primera empezó más tarde. Ahora ya nos encontramos con que son cerca de las ocho y cuarto. Y vamos a seguir abordando temas. Está ya la última charla, el último encuentro, el último diálogo. Y vamos a ir pidiendo a la gente que está afuera que vaya ocupando sus asientos. Hablaban antes de la juventud en esta mesa y la que viene ahora es muy joven. Todos los participantes son muy jóvenes, que hablan de futuro y de esperanza. Palabras que se están utilizando mucho en este congreso. La regresión de la política y la separación del individuo de los sistemas, de los sistemas que vienen a gobernarnos. Es un tema recurrente a lo largo de todos los diálogos que estamos realizando. Cuando se hablaba de regresión, Iñaki Gabilondo decía que cuando este país había estado ilusionado, había sido un país maravilloso, espectacular, pero que ahora la única ilusión era la regresión y eso es bastante triste. Y también veíamos la primera ponencia que teníamos hoy, importantísima, donde se hablaba de esa plaza pública que se estaba quedando vacía. Una plaza pública en la que existía una separación de los individuos, precisamente por esa falta de control, esa incertidumbre constante, esos poderes que parece que están por encima de nosotros y que, por tanto, esa plaza podía ser ocupada por los populismos, por la extrema derecha, por aquellos que, en nombre de la identidad o de recuperar el espacio perdido, podía llevarnos al odio, a la confrontación, a crear, precisamente, falta de futuro y regresión. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Está con nosotros Berna León, politólogo. Él es el director y ha impulsado un fintag muy interesante que se llama Future Policy Lab. Además, es profesor y es investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha conseguido importantes becas para llevar a cabo su trabajo. Colabora en medios de comunicación, como en Hora 25, en la cadena SER, también en El País, en Infolibre, en Le Monde. Javier Carbonell, también politólogo, forma parte de este think tank y, además, se encuentra en Science Po, en París, como profesor asociado. Está realizando la investigación doctoral en la Universidad de Edimburgo y ahí desarrolla una labor para ver qué respuesta están dando los partidos tradicionales al auge de la extrema derecha o de la ultraderecha, aunque, afortunadamente, como decía Luis García Montero, parece que no está llegando tan lejos como se esperaba, cuando se estaba dando el auge en los últimos años por la falta de respuestas y populismos que se estaban experimentando, sobre todo aquí, en El Primer Mundo. Colabora en medios de comunicación, también como El País, en agenda pública, en el diario público, también como altavoz y, además, como decimos, son jóvenes que están trabajando en esa creación, conformación de futuro, en esos giros que nos deben llevar a la esperanza o en cómo recobrar un poco esa gobernabilidad perdida, esa participación de la sociedad y la conformación de una política que sea mucho más efectiva. Política de la que habla la periodista Elsa García de Blas, periodista del País, que en la última década se ha encargado de la información de los diferentes partidos, ahora es la responsable de la información del Partido Popular, en este periódico, antes se ha encargado de PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, colabora en programas como La Noche 24 Horas y también La Hora de Televisión Española. Y Jen Errant va a coordinar este diálogo, ella es comunicadora, tiene a decenas de miles de seguidores en sus redes sociales, se encarga de realizar contenidos multimedia, están enfocados a la tecnología y también a los videojuegos, su especialidad. Además de tener todo ese protagonismo en redes sociales, ha trabajado en medios como la radio o también en generar efectos de realidad aumentada en 2D y en 3D para las redes sociales. Así que vamos a dar frescura, porque la edad sí lo permite, y también esas herramientas nuevas que tenemos que saber manejar o dominar, pero sobre todo hablar de política, de participación ciudadana, de comunidad y de cómo ocupar esa plaza pública. Así que le damos la bienvenida a los cuatro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la SER también por darnos este espacio para que las personas jóvenes podamos dialogar. Bueno, según mi abono transporte y mi edificio, yo no soy joven ya, pero yo quiero seguir creyendo que sí. Hablando de jóvenes, hace no mucho, mientras colaboraba en un evento del Ministerio de Educación, una profesora se acercaba a mí y me contaba lo preocupada que estaba por sus alumnos, en especial por ellos. Lo que he observado es que en los institutos hay ciertos comportamientos, un aumento de ciertos comportamientos anti, antifeministas, anti-inmigración, anti-progresistas en general. Y entonces me preguntaba de dónde venía eso, si es que venía de las redes sociales, de dónde nacía todo este problema, si es de lo que consumen en Internet, si es de lo que consumen en las redes sociales, y cómo se podría trabajar en las aulas para frenar este ascenso de la radicalización en personas tan jóvenes que al final están a punto de convertirse en adultos y en personas que van a ejercer su derecho al voto. Esto que ve la profesora lo he empezado a ver yo también, y seguro que más de una persona aquí, muy cerca de mí. Por ejemplo, mis amigas que acaban de tener hijos y entonces se preocupan porque no van a poder acceder a las guarderías públicas porque textualmente los de fuera le quitan las plazas. Lo veo también a mis vecinos y mis vecinas, yo soy de un barrio pero de Getafe, que defienden a muerte, gente con la que paseo el perro cada noche, a los partidos que votan en contra de las subidas de sus salarios mínimos, que hasta hace poco eran minimísimos, que eran ínfimos. Y mis vecinos que niegan la violencia machista o que no les preocupa que se censuren obras de teatro en ayuntamientos de tantas localidades españolas donde ahora gobierna la derecha más radical. Bueno, pues todo esto que le preocupa a la profesora de instituto, a mí también me preocupa, creo que a ustedes también, y para hablar de estas tres cuestiones pues estamos hoy aquí. Nuestros expertos provienen de tres mundos muy distintos, el de la investigación académica, el de las políticas públicas y el del periodismo, y nos van a dar tres visiones sobre estas cuestiones distintas pero complementarias. La discusión de hoy se va a estructurar en tres bloques que se pueden resumir de una manera muy simple. En primer lugar, vamos a decir qué entendemos por derecha radical y cómo se relaciona esto con la regresión democrática. Después de ello hablaremos sobre sus causas, qué explica este aumento de la extrema derecha. Y por último, en el tercer bloque, vamos a abordar la eterna pregunta de qué hacer frente a este desafío que cabe proponer. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Vamos a empezar con Berna. Berna, ¿qué es esto de la regresión democrática? Y creo que antes de centrarnos en España nos vas a dar dos ejemplos de países fuera, aquí en Occidente. Sí, porque lo más preocupante de este fenómeno, de la regresión democrática o democratic backsliding, si usamos la ciencia política, es que es un fenómeno que estamos viendo en todo el mundo. Es un fenómeno que vemos, por ejemplo, en la India de Modi, en el Salvador de Bukele, en el sudeste asiático, y, bueno, por ejemplo, en el norte de África, que hasta hace poco fue protagonista de algunas de las transiciones a la democracia más prometedoras, hace poco más de una década. Entonces, lo preocupante de este proceso es que también lo vemos en Occidente. Es algo que también nos atañe. Y los casos paradigmáticos de esta regresión democrática los vemos en países como Hungría, Polonia o, recientemente, en Estados Unidos. Entonces, por dibujar algunas tendencias o en qué consiste este proceso, vale la pena fijarse en tres procesos o en, digamos, tres aspectos de esta erosión democrática. En primer lugar, la erosión de las instituciones formales de la democracia. En este tipo de países vemos como hay un ataque constante a los principios de la democracia, tal como la separación de poderes. Lo vemos como un ataque constante a la prensa. O, por ejemplo, en el uso de recursos públicos en las elecciones. Como, bueno, más adelante detallaré con el caso de Hungría. También lo vemos en la erosión de los principios, digamos, informales de la democracia. El ataque, por ejemplo, a la oposición política acusándola de ilegítima o de traidores, es un discurso típico. O una retórica que, de alguna manera, no considera el rival político rival, sino enemigo. Y lo reduce casi a una figura, ya digo, de traidores, de antinacionalistas y de un enemigo interno. Y, en tercer lugar, un ataque al conocimiento académico a través de un revisionismo histórico que reescribe la historia. Esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde, digamos, los partidarios de las versiones más radicales del Partido Republicano, que apoyaron y simpatizaron con el asalto al Capitolio el 6 de enero, con la derrota de Donald Trump, digamos que todos esos grupos, por ejemplo, apoyan la reinterpretación de la guerra civil estadounidense, que, como bien sabemos, se produjo por las diferencias entre el norte y el sur en cuanto a la cuestión de la esclavitud, y que, pues ahora resulta que no va de esclavitud, sino de modelo económico. Y lo vemos también, por ejemplo, con el revisionismo histórico de Polonia, donde se blanquea el rol que tuvieron ciertos polacos en el holocausto y se presenta como una cuestión esencialmente alemana que fue impuesta a Polonia. Entonces, tenemos estos tres procesos, estas tres dinámicas. Erosión de las instituciones formales, de las informales y del revisionismo histórico. De nuevo, para ilustrar muy brevemente un caso claro que está pasando dentro de la Unión Europea, muy cerca a nuestras fronteras, es el caso de Hungría. Hungría que, por ejemplo, en 2019 llevó a cabo una reforma constitucional que quitaba el límite de mandatos, que introducía una oficina nacional del Poder Judicial que permitía politizar el Poder Judicial, echar a aquellos jueces que considera el Gobierno participa en persecuciones políticas, es decir, que persigía casos de corrupción de partidarios de Orbán, y, básicamente, quitar a todos los jueces críticos para politizar totalmente el tribunal más importante del país, pero no solamente ese tribunal, sino todos los diferentes tribunales que han hecho frente a esa marcha atrás, esa erosión de la democracia húngara. También se ve, por ejemplo, con el uso casi limitado de recursos públicos que ha hecho Orbán en estas últimas elecciones, que ganó, es cierto, pero ganó a través de, ya digo, la canalización de recursos públicos a través del Estado hacia su partido. Y también lo vemos, como digo, en estas tres dinámicas, un ataque constante y sistemático a la libertad de prensa. Se calcula que en torno al 80% de los medios de Hungría pertenecen directa o indirectamente a parte de Dios de Orbán. Gente que hace 10-15 años eran pequeños empresarios, que ahora son oligarcas al estilo casi ruso y que, pues, garantizan que hay una cobertura positiva dentro de Hungría de las diferentes políticas de Orbán. Entonces, yo creo que este caso, el húngaro, dibuja ciertas tendencias que resumen esta idea de la revolución democrática, pero yo creo que lo más importante de este concepto es que entendamos que las democracias no se pueden dar por sentadas, que, digamos, esta idea de las olas de democratización, que discutíamos en Ciencia Política con Huntington, por ejemplo, que esas olas de democratización también pueden ser de desdemocratización y que hay casos, como ya digo, dentro de la propia Unión Europea donde la democracia, pues, ya no es siquiera democracia. Y hay muchos politólogos que consideran Hungría o Polonia casos de regímenes autoritarios competitivos, ¿no? Es decir, o regímenes híbridos, según los queramos llamar. Entonces, hay una pregunta, que yo creo que, bueno, que puede dar paso a lo que digan mis compañeros del panel, que es en qué medida podemos ver esto en España. Yo creo que quizá es cierto que no podemos ver casos de erosión de la democracia respecto a las instituciones formales, pero sí que vemos, por ejemplo, un ataque constante al presidente del Gobierno y a miembros del Ejecutivo como traidores. Vemos ese, digamos, discurso de la deshumanización que tan claramente vemos en países y en casos de, digamos, reesión democrática. Y vemos discursos como, por ejemplo, el de Santiago Abascal en la investidura de Fiejó hace unos días, donde decía cosas como que los españoles tienen el derecho a protegerse y a proteger la democracia y que nadie venga luego llorando si no se viene a esto a venir. Entonces, claramente son discursos que alientan un sentimiento antidemocrático, que no reconoce las victorias en las urnas y que, ya digo, no podemos hablar de revisión democrática en el caso de España respecto a instituciones formales, pero sí que vemos ciertas tendencias, también de revisionismo histórico a través de la reinterpretación de la guerra civil, como un conflicto donde no había, digamos, responsables, donde todos fueron malos, este tipo de blanqueamiento del golpe de Estado, que sí se corresponde con dos de esas tres dinámicas que vemos en casos de regresión democrática. Justo retomándolo desde ahí y entrando en España, Elsa, en el caso de nuestro país, ¿dónde está ahora mismo la extrema derecha y qué medidas está tomando a día de hoy? Pues, a ver, en España hay ya 11 millones de ciudadanos que tienen un gobierno del que forma parte la extrema derecha. Hay cinco gobiernos autonómicos en estos momentos, formados por el Partido Popular y Vox, y hay gobiernos en más de 140 ayuntamientos. La mayoría de estos gobiernos tienen una andadura corta porque se han constituido después de las elecciones de mayo, pero ya en esta corta andadura vemos casos que yo creo que sin duda podemos catalogar de regresión democrática, ¿no?, en algunas de las medidas que han ido aprobando. Para hablar de estos casos, por ejemplo, no tenemos que irnos muy lejos. En la charla que nos ha precedido, la periodista y escritora que está por aquí todavía, Lidia Cacho, ha sido protagonista de uno de los casos de censura de un gobierno formado por el Partido Popular y Vox en el municipio de Toledo que vetó su obra de teatro, una obra de teatro titulada La infamia, que cuenta su caso personal autobiográfico, basado en un libro autobiográfico que ha escrito, de cómo ella fue secuestrada y torturada después de revelar una red de pederastia y de trata de blancas, ¿no? Bueno, después de que esta obra de teatro girara por toda España durante dos años, de repente el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PP y Vox, decidió vetarla, ¿no? ¿Cuál era el problema de esta obra? Pues, bueno, está claro, ¿no? Hablaba de la violencia contra las mujeres, ¿no? Como estos casos de censura cultural, hemos visto otros a lo largo de este verano, en el municipio de Valdemorillo, en Madrid se vetó la obra de Virginia Woolf Orlando, incluso obras de dibujos animados, ¿no? Como la película de Like Year, que tiene un beso entre dos mujeres, dejó de programarse. Es decir, en la cultura ya estos gobiernos han empezado a actuar cercenando, ¿no? Pero más allá de la cultura, tenemos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hemos visto en el, bueno, el terreno todavía de lo simbólico, pero también muy importante, como el gobierno de PP y Vox ha dejado de llamar a la violencia contra las mujeres como violencia machista, ¿no? Y lo ha sustituido por este concepto que trata de diluir la violencia contra las mujeres, tiene un sustrato cultural, que es este concepto de violencia intrafamiliar, ¿no? Que hay violencia contra las mujeres, pero también de padres a hijos o de hijos a padres, ¿no? Se trata, por tanto, de diluir la violencia machista, ¿no? Y también este gobierno ha modificado las condiciones en las que ahora se hace el minuto de silencio cuando hay un asesinato machista, han cambiado las pancartas y ahora las pancartas no hablan de la violencia machista, sino de la violencia contra las mujeres también como una forma más eufemística, ¿no? De decirlo, ¿no? Y luego tenemos más casos en el gobierno de Castileón. Todos recordaremos cómo fue muy polémico el intento del Ejecutivo de imponer una medida coercitiva para las mujeres que quisieran abortar, obligándolas a escuchar el latido del feto antes de hacer la interrupción del embarazo, ¿no? Al final, la presión social, que fue muy fuerte, obligó a rectificar estos planes, pero querían hacerlo y, de hecho, bueno, se estaban inspirando en lo que han hecho otros gobiernos fuera de España, como el de Hungría, ¿no? Y luego tenemos otros casos interesantes como el de Cantabria. El gobierno de Cantabria ha anunciado que va a derogar la ley de violencia democrática regional, lo va a hacer en los próximos meses y es significativo este caso porque en Cantabria gobierna solo el PP, pero ha aceptado una iniciativa de Vox para derogar la ley de memoria y es interesante porque también nos señala que a veces cuando la extrema derecha entra a las instituciones, a veces también, sin necesidad de estar dentro del gobierno, es capaz de contaminar al partido de la derecha tradicional, en este caso, en España, el PP, ¿no? De forma que lo radicaliza y termina asumiendo parte de sus medidas y de sus políticas, ¿no? Y luego, bueno, en el terreno simbólico, pero, como digo, también importante, está la cruzada de algunos de estos gobiernos contra las banderas arcoiris de la comunidad LGTBI, que están retirando también de las fachadas de los ayuntamientos de algunos municipios, ¿no? Por tanto, bueno, creo que en esta corta experiencia de gobiernos con la extrema derecha en España sí podemos encontrar ya ejemplos de regresión democrática, que no tenemos que irnos ni siquiera fuera ni tampoco a un ámbito muy teórico y muy abstracto, sino que ya son políticas concretas y ya están influyendo en la vida de los españoles. Sí, absolutamente. Javi, Elsa y Berna han hablado de ejemplos de regresión democrática desde el Gobierno, pero ¿qué pasa con los votantes? ¿Quieren más autoritarismo? ¿Qué pasa en concreto con los jóvenes de los que hablábamos hace un momento? Vale, pues vamos a hablar de jóvenes. En mi caso no es el bono del autobús, pero el pelo, el color de pelo que me dice que no soy joven, pero, bueno, oficialmente todavía me quedan dos semanas hasta lo que oficialmente se considera joven. No sé que esta es mi última intervención como cuenta joven, entonces, bueno, voy a disfrutarlo mientras pueda. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos junto con un colega era preguntar directamente, ir a los jóvenes a preguntarles directamente sobre este tema, ¿no? Digamos que es como si tu amiga se hubiese puesto en contacto con nosotros y nos dijera, oye, ¿qué está pasando con los chavales? Vamos a preguntarles. Entonces, junto con otro compañero hemos hecho una investigación con varios grupos de jóvenes, rurales, urbanos, de izquierdas, de derechas, hombres, mujeres, todo lo que hemos podido conseguir para averiguar si además de antifeminista, además de anti-inmigración, algunos de estos son también antidemocráticos. Realmente que esto es la parte que nos importa, son también esto. Y yo aquí en general diría, si me gustan mucho las pelis americanas, diría que estamos en un nivel de alerta DEFCON 3 o alerta amarilla, no roja. Es decir, hay signos preocupantes, hay muchos chavales que en general lo que sí que vemos es un cabreo muy grande con cómo funciona la democracia, con cómo funcionan nuestras instituciones, con cómo funcionan nuestros partidos políticos, pero esto es una cosa que no es exclusiva de los jóvenes. Estoy seguro de que aquí el 99,9% de personas y les preguntásemos cómo creéis que funciona la política, estaríais totalmente de acuerdo que no funciona muy bien, por no decir que funciona fatal. Pero, cuidado, porque eso no significa que la gente luego no quiera una democracia, no quiera vivir una democracia o no favorezca los valores democráticos. E incluso de los pocos chavales que hemos encontrado que nos decían alguna cosa de, bueno, quizá la democracia no sea el mejor sistema en todo momento, no es porque pensasen que hubiese ningún otro sistema mejor, no es porque realmente no querían ser una democracia, sino no creían en esta. Es decir, simplemente no confiaban en que se pudiese llegar ahí, no confiaban en el sistema. Pero esto ya lo sabemos, esto es una cosa que sabemos y con la que podemos, de hecho, lidiar y tratar. Pero había una cosa que a mí me pareció muy esperanzador y es ellas. Lo que vimos es un grupo de chicas muy movilizadas, mucho más motivadas, mucho más activas, mucho más concienciadas con los temas de, digamos, ellas son muy pro, Es decir, pro feminismo, mucho más pro inmigración, pro derechos LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces sí que había como un dique democrático que podemos llamar de las mujeres en ese sentido. Y a mí esto lo que me dice es que la gente no ha perdido la confianza en la democracia en general. Lo que pasa es que está cabrada por otras razones, vota partidos que sí, que tienen estas opciones o que sí que defienden que van a aplicar una medida de seguridad o que sí que van a resolver este problema concreto y en el proceso de hacer eso se cargan un poco pues lo que se llama en inglés check and balances, es decir, todos los mecanismos que tenemos de control democrático, todas las normas que tenemos, etcétera, etcétera. Yo creo que la alarma roja está precisamente en los gobiernos y no en la población. Y esto me parece que es importante porque a mí me da una nota de esperanza. Bueno, precisamente ahora íbamos a hablar de esto en el bloque 2 que explica este aumento de la extrema derecha. Bajo tu punto de vista ¿hay más gente afín que lo estábamos comentando ahora un poco a los valores que defiende la extrema derecha? ¿O no es que haya más gente sino que...? Claro, yo quiero hacer una pregunta. ¿Os habéis fijado como especialmente a los políticos de derecha les gusta mucho alabar a los socialistas de antes? Y ya no hay socialistas como Alfonso Guerra, como Felipe González y estos están rebelándose ahora contra el sanchismo y etcétera, etcétera. Pero bueno, quitando el ejemplo concreto de ahora y que nos parezca bien o mal del presidente del gobierno actual, en general es una tendencia que pasa mucho. Es decir, no hay gente de izquierdas como la que había antes. Eso pasa poco con la gente de derechas. Hay poca gente defendiendo a los políticos de derechas de antes. Claro, normal, es decir, difícil defender a un ministro que ejerció la censura durante el franquismo o a políticos que se manifestaron en contra del feminismo, en contra de los derechos de la GTI. Es decir, ese tipo de cosas hoy en día no están. ¿Qué me va a decir esto? Y es que a pesar de todo y a pesar de lo pesimistas que podemos ser, la sociedad avanza. Y en general cada nueva generación que llega tiene y suele tener valores más progresistas, valores más pro-democráticos, más pro-feministas y más pro-LGTI de los que estaban antes. En términos socioculturales, en general vamos a mejor. Incluso, 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 incluso en el tema de la inmigración. Hay en general hoy en día más aceptación de la diversidad cultural en España. Hoy, que gente que te decía que lo aceptaba antes. ¿Qué está pasando entonces? Esto se llama la revolución silenciosa. Vale, pero esto estoy seguro de que suena muy contraintuitivo. ¿Cómo es posible que estemos gobernados por la extrema derecha si la sociedad va mejor? Porque, claro, es que la gente que tiene estos valores culturales más conservadores se está dando cuenta de que está perdiendo y se está revelando. Y esto es lo que se llama la contrarrevolución silenciosa, que ya no es tan silenciosa en este sentido. Es decir, cada vez hay menos, pero la gente a la que antes tenía una opinión negativa sobre la inmigración hoy en día la sigue teniendo, pero hoy en día esto es un tema que le importa muchísimo, que se moviliza muchísimo por eso, que se mueve y que, por tanto, está ahora en la agenda. Y, claro, de ahí además que tengan esta tendencia a querer romper un poquito de las normas del juego porque se dan cuenta de que en el fondo ellos tienen las de perder. Y a mí me parece, si me permitís, una locura que estemos hoy aquí en día hablando de la regresión democrática. ¿Cómo es posible que estemos hablando de la posibilidad de que perdamos la democracia que sabemos todos que no es un sistema ideal, pero que es el mejor sistema que tenemos? Por lo que se ha luchado por eso y con la tradición y de dictaduras que hemos tenido no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo. Esto es como estar jugando el flanfial a los rangaros, ganar dos sets, 7-0, 7-0 y de repente perder. Es absurdo, es absurdo. En ese sentido, quiero decir que las democracias que han perdido son porque se han quedado durmiendo los laureles, no se han movilizado, no se han activado, no se han dado cuenta del peligro que realmente supone porque el retroceso es real, es muy posible. Que tengamos la tendencia temporal a favor no significa que no se pueda perder. Y en ese sentido me parece que soy semioptimista precisamente porque creo que si nos movilizamos tenemos las de ganar. Lo que no podemos hacer es quedándonos dormidos sin darnos cuenta del peligro que supone esto. Muchas gracias, Javi. Justo a la que habías mencionado anteriormente la diferencia entre ellos y ellas y cómo ellas eran un poco la nueva esperanza, Elsa, esto es crea un factor bastante determinante en España a la hora de ver qué está pasando y por qué estamos viendo que la gente se está movilizando más en la extrema derecha, el feminismo. Fijaos que durante un tiempo hablábamos de la excepción ibérica que en España teníamos la fortuna de todavía resistirnos al avance de la extrema derecha y luego resultó que no y ya la tenemos con una fuerza considerable nuestras instituciones. Y bueno, pensando en cuál es ahora la excepción ibérica, es decir, cuáles son los motivos de enganche más españoles en el auge de Vox en nuestro país, yo creo que sin duda podemos identificar uno de ellos el feminismo en el sentido del antifeminismo, el movimiento de contrarreacción a la ola feminista que en España todos sabemos que ha sido muy fuerte, sobre todo desde el caso de la manada en el 18, como eso genera un movimiento feminista fortísimo en España, muy pujante y bueno, pues de alguna manera creo que ha generado a su vez con el tiempo una contrarreacción. Entonces, Vox identifica ahí que hay un colectivo de algunos hombres que se sienten descolocados por este fenómeno que a su vez por una parte no quieren perder privilegios por otra no saben muy bien cómo manejarse en esta ruptura del statu quo y que tienen un malestar que la extrema derecha capitaliza. Por ejemplo, si pensamos en un caso que es de reciente actualidad que todos tenemos una opinión sobre el caso Rubiales es curioso cómo Vox ha sido el único partido que ha salido en defensa del comportamiento de Rubiales. Aunque es verdad que han tenido que hacer un discurso con algo, un matiz ahora diré por qué creo que han tenido que hacerlo incluso pero dijeron que Rubiales había tenido un comportamiento grosero que en mi opinión se estaban refiriendo a su comportamiento en el palco no necesariamente al beso no consentido que le dio a Jenny Hermoso pero al mismo tiempo denunciaron la cacería contra Rubiales es decir alguien dijo que Rubiales podría ser un candidato de Vox en unas próximas elecciones es decir estaban ahí encontrando una beta para llegar a un colectivo de algunos hombres con cierto resentimiento también ante el movimiento feminista y es interesante porque luego supimos que los votantes de Vox son los que menos condenan el comportamiento de Rubiales en el país y la cadena hacer hicimos un sondeo que lo hizo 40DB y este sondeo decía que el 72% de los españoles consideraba inadmisible el comportamiento de Rubiales y ese porcentaje baja hasta el 52% en el caso de los votantes de Vox y sin embargo este dato que es llamativo al mismo tiempo me parece también interesante que casi la mitad de los votantes de Vox también consideraron equivocado el comportamiento de Rubiales y eso me lleva a otra reflexión y es que creo que al final el feminismo en España es casi tan hegemónico que incluso a Vox le cuesta hacer un movimiento hacer una reacción absolutamente frontal y tienen contradicciones internas porque hay parte incluso de su base social que tiene dudas sin embargo yo creo que es muy evidente como en su discurso está muy presente el antifeminismo y en sus políticas toda su lucha contra la violencia de género contra las leyes contra la violencia de género y la violencia machista y contra el concepto mismo y también las políticas que intentan en torno al aborto ya mencionábamos antes el caso de Castileón con el intento de esa medida coercitiva de obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal en definitiva creo que el antifeminismo es un vector importantísimo del auge de la extrema derecha en España pero sin embargo me parece interesante también que el feminismo es muy hegemónico en España entonces al mismo tiempo está también ahí su freno incluso también cuando las mujeres luego se movilizan en las elecciones para votar contra la extrema derecha bueno hay motivos para estar alegres también un poquito somos un ejemplo en ese sentido Verna en el caso español además de lo que comenta Elsa hay otro punto que es muy importante y que moviliza mucho la extrema derecha hablamos de Cataluña y luego creo que también vas a comparar de nuevo con el caso de Estados Unidos y de Hungría yo creo que para digamos recoger el relevo de Elsa vale la pena empezar por esta idea que había premiado tanto que era la excepción ibérica quizá no tanto en España porque no solemos estar orgullosos de nuestros mejores aspectos pero yo creo que durante muchos años en ciencia política cuando se hablaba de derechas radicales yo recuerdo esto cuando hice mis estudios de posgrado en Reino Unido se hablaba de la excepción de España y de Portugal y de los dos países de la Unión Europea que no tienen ningún tipo de hecha radical y se asociaba con un tema de valores una serie de valores que sobre todo se derivaban de una experiencia dictatorial compartida similares con Salazar y con Franco que de alguna forma blindaban los valores democráticos de esa sociedad porque tenía ese recuerdo esa memoria casi viva de lo que era una dictadura y yo creo que lo que descubrimos con el auge de Vox es que no era tanto un tema de valores sino era un fallo de mercado en términos de ciencia política era un fallo de mercado porque sí que había demanda para un partido de derecha radical pero no había oferta entonces es con el referéndum bueno con el referéndum no pero con el digamos la declaración unilateral de independencia de Cataluña que evidentemente que habrá muchísima gente con la que pues entre eso y digamos el auge de los nuevos partidos del digamos el post 15M que de alguna forma demuestran que se puede competir electoralmente en un sistema que hasta ese momento se ha considerado esencialmente bipartidista que sean las condiciones para que Vox apareciera y yo creo que a veces cuando hablamos de este tema y se dice que esto tiene mucho que ver con las tensiones territoriales y la declaración unilateral de independencia hay mucha gente que se pone a la defensiva y te dice no tú lo que estás haciendo es echar la culpa a otros de que haya extremad hecho en España y quizá vale la pena de tenerse aquí y decir vale vamos a intentar hacer un ejercicio no solamente mental sino de ver los datos y tratar de encontrar una explicación yo creo que lo más lo más útil para de alguna forma demostrar que efectivamente esto se deriva de las tensiones territoriales es plantarse en el CIS el primer CIS postelectoral de Andalucía y ver por qué en las primeras elecciones en las que Vox entra de manera clara en las instituciones digamos qué es lo que motiva a los electores y es curioso porque si se ven en esa encuesta postelectoral y se desagrega por partidos los motivos que llevaban a la gente a votar veíamos que cuando se preguntaba si los recientes eventos que sucedieron en Cataluña tuvieron mucho que ver con el digamos la decisión de voto cuando miramos a todo el electorado solamente uno de cada cuatro dice que tuvo que ver con su voto si vemos al electorado del partido popular del partido hegemónico de la derecha solamente uno de cada cuatro votó por digamos los eventos en Cataluña en cambio si miramos el de Vox es el 60% hay digamos un voto movilizado desproporcionado entre la extrema derecha y si luego desagregamos y miramos por ejemplo las posiciones respecto a la inmigración en ese momento pues digamos las diferencias son mínimas entonces si bien es cierto que en las digamos en el apoyo a los sistemas de derechas europeas el antifeminismo y digamos los movimientos anti-inmigración son las dos digamos las dos posiciones clave en España sabemos que se deriva fundamentalmente de esa tensión territorial y sobre todo de esa declaración unilateral de independencia y de paso creo que es importante de alguna forma ponerle nombre y apellidos a los responsables de quienes permitieron de alguna forma o de quienes pavimentaron ese ascenso de la extrema derecha yo creo que aquí hay que hablar del caso de Ciudadanos porque Ciudadanos no solamente irrumpen en el escenario político demostrando que hay espacio electoral en la derecha para competir con el PP que eso es algo obviamente legítimo y que en sí mismo no es malo sino que de alguna forma intentó competir con el Partido Popular en el eje nacional que fue pues obviamente un eje que se abre o digamos se intensifica con esa declaración unilateral de independencia y trata de superar al PP por la derecha en digamos el discurso nacionalista no sé si recuerdan que por aquellas pues decía que la reacción del Partido Popular había sido insuficiente y de alguna forma cuando Ciudadanos no encuentra su alma y no se decide por qué quiere ser si quiere ser un partido liberal europeo o quiere ser un partido nacionalista español y pues entran esas contradicciones que eventualmente hace que desaparezca como partido pues digamos que crea un pozo social un pozo sociológico que de alguna forma está listo para apoyar a Vox cuando sus líderes que hasta entonces era una plataforma de la cual no sé si os acordáis que necesitábamos en redes nos reíamos del partido porque era un partido de cuatro frikis que daban discursos ahí en la calle no sé si os recordáis a Bascal hablando en un banco con cuatro personas mirando que de verdad era una cosa totalmente fringe pues digamos que ese pozo sociológico muy nacionalista hipermovilizado que demuestra que puede competir con el PP electoralmente pues está dispuesto y preparado para apoyarles electoralmente y bueno lo demás es historia y yo muy rápidamente quiero añadir a esto que de nuevo creo que es una cuestión de oferta política si queremos ver las causas de ese ascenso de la extrema derecha en España y creo que a partir de ese momento en el que se consolida Vox digamos que su base social o su base digamos del apoyo que tiene tiene dos corrientes la que de alguna forma se moviliza de los 40 hacia arriba y los que pues se podrían considerar jóvenes y vemos que efectivamente el voto joven como ya adelantaban Elsa y Javi tiene muchísimo que ver con el antifeminismo por lo que decía Elsa de que se ha vuelto algo tan 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 hegemónico que genera contraculturas y lo que vemos es que entre la gente joven lo contracultural es ir contra el feminismo y digamos esos discursos misóginos que obviamente también tienen mucho que ver con las redes sociales que encuentran sus expresiones más radicales en el movimiento INCEL que no sé si lo conocen pero es básicamente un movimiento de misoginia radical que aboga en favor pues explícitamente de las violaciones y de digamos el control sobre el cuerpo de las mujeres entonces vemos que ahora mismo Vox tiene dos grandes causas que es ese eje nacional que tiene que ver con la declaración unilateral de independencia catalana y digamos ese apoyo por parte de los jóvenes que tiene que ver con el antifeminismo Elsa te voy a escribir vamos bien de tiempo no sé si quieres hacer algún apunte sobre lo que ha dicho Berman o Javi no está bien podemos avanzar vamos a pasar entonces al bloque 3 que cabe hacer Javi hay una fórmula para parar a la extrema derecha pues la mala noticia es que no yo creo que estamos en un momento que llamo Thomas Edison hemos visto hemos probado mil formas de no parar a la extrema derecha pero todavía no tenemos la fórmula adecuada que funcione en todos los casos hay muchas formas es decir no quiero ser tampoco tan negativo pero ninguna funciona siempre en todo momento en todos los casos en todos los países para todas las circunstancias ni para todas las elecciones entonces de momento como Thomas Edison inventando la bombilla probamos distintos métodos y vamos viendo cuál nos va nos va funcionando sí que sabemos muchas cosas que no funcionan la que no funciona desde luego es la de comprarles el discurso eso lo legitima y les hace tener mucho más poder la que no funciona ignorarles también les deja digamos campo libre para que ellos metan su discurso y sus ideas sin que nadie les cuestione el cordón sanitario lo que refuerza es su lado anti-establishment y en una sociedad en la que todo el mundo está cabreado con los políticos pues obviamente eso les da una beta electoral poderosa no hay nada que funcione siempre en todos los casos pero yo creo que es que nos hacemos la pregunta equivocada porque no se para la extrema derecha queriendo parar únicamente a la extrema derecha si tu base política es únicamente eso a la larga se te puede funcionar en las elecciones pero a la larga no vas a no vas a no vas a tener resultado los votantes la extrema derecha no tiene mucho que decir tiene mucho que decir sobre inmigración tiene mucho que decir sobre seguridad tiene mucho menos que decir sobre economía una de las cosas que comentamos de la sección ibérica digamos para así decirlo de España es que nuestra extrema derecha es muy muy liberal económicamente eso es una cosa muy rara con respecto a Europa la mayoría de partidos de extrema derecha en Europa son más de izquierdas tienen una base obrera que Vox no tiene si habéis oído alguna vez que Vox lo votan obreros y tal mentira es decir no es así no es así lo votan en general gente que está económicamente relativamente bien no lo vota la gente que es más pobre escuchamos murmullos luego podemos luego podemos sacar las encuestas y lo batimos sin problema claro que sí bueno lo que decir es que en general lo vota gente que ve que puede estar en una inseguridad económica pero no es gente que está mal gente que ha perdido el trabajo la gente cobra muy muy poco ese tipo de gente en general no vota las extremas derechas pero lo que vengo a decir es que tiene muy poco que decir sobre economía tiene muy poco que decir sobre el cambio climático y la crisis climática que se nos viene sobre que cada verano tenemos cada vez más calor no se habéis salido fuera pero hace un calor tremendo ahora mismo en Córdoba esto no es por lo que tengo entendido no es tan normal a estas alturas del año pero tiene muy poco que decir sobre sobre derechos laborales y eso sobre el feminismo lo bueno que tenemos es que le importa mucho el tema del feminismo pero es que ¿sabes a quién le importa también mucho el tema del feminismo? a las mujeres y al feminismo aquí en España entonces ¿moviliza mucho a la gente del sistema de derecha para votar por este anti? sí pero ¿moviliza mucho más a las mujeres para asegurarse de que esas conquistas que se han logrado se mantienen? entonces creo que ese es el tipo de visión que tenemos que tener de cómo ganamos las elecciones cómo ponemos en la agenda los temas que nos importan cómo solucionamos los problemas de la gente y no tanto pensar en cómo para ser el sistema de derecha porque muy poca gente no va a votar un partido que le está diciendo lo que le gusta oír sobre inmigración simplemente porque le vas a decir que quizá más tarde cuando esté en el gobierno haga alguna medida que tensione los regímenes democráticos y tal eso por desgracia no convence convence que le digas a un votante votame porque si no vas a tener un gobierno que va a ir en contra de los derechos LGTBI votame porque si no vas a tener un gobierno que no va a hacer nada con el cambio climático y necesitamos solucionarlo votame porque necesitamos un gobierno que no quite las reformas laborales que se están haciendo este es el tipo de cosas que moviliza entonces creo que hay que siempre pensarlo en términos positivos y a favor de ganar más que hacer que el otro pierda pues sí Berna tú insistes mucho en la importancia de implementar políticas económicas y culturales pero también de plantear esta amenaza desde una perspectiva de seguridad ¿a qué te refieres con esto? quizá empiezo con las dos primeras porque el debate eterno sobre las derechas radicales de nuevo en la academia suele abordar la pregunta es la cultura es la economía yo respecto a las recetas como dice Javi no hay digamos una para hablar de una derecha porque si no ya la habríamos intentado implementar siempre pienso mucho en la broma esta que hace el filósofo Slavojizek cuando plantea el dilema de café o té y dice sí por favor pues yo creo que aquí es un poco lo mismo cultura y economía sí por favor porque son las dos hay que avanzar en esos dos aspectos porque evidentemente el apoyo y la extrema tiene que ver con las dos creo que muy rápidamente porque esto digamos está un poco más trillado en temas económicos aquí lo esencial es entender que el voto a Vox que por echar un cápito también a Javi que hemos oído gente que quizá estaba poco de acuerdo el voto a Vox es muy transversal es decir apenas varía respecto a ingresos pero es un voto sobre todo de gente que vive una frustración relativa por su posición y que son entre comillas los perdedores de la globalización son aquellos que hasta ahora sobre todo ocupaban las clases medias incluso clases medias altas que ven su estatus no solamente amenazado por como lo que decíamos el feminismo y diferentes movimientos sociales que podrían hacer que su dominación digamos en lo doméstico disminuya sino que también su propio rol en la sociedad sea digamos menos seguro ven que su trabajo igual no va a existir o ven que por ejemplo la mitad de su empresa está siendo externalizada entonces yo creo que hay también una idea de voto a la extrema derecha porque de alguna forma es cerrarse sobre tu propio país el America First la idea esta de retomar el control que tiene mucho que ver con esta sensación que tienen trabajadores no solamente obreros sino en clases medias clases medias altas de que han perdido el control sobre su vida que el país ya no tiene las herramientas para dirigirse a sí mismo entonces yo creo que la digamos no quiero decir la izquierda porque creo que esto también tiene que incluir al centro político a los liberales a los que de verdad están comprometidos con la democracia y quieren parar a la extrema derecha incluso al centro derecha hace falta digamos una serie de propuestas que incluya por ejemplo políticas de política industrial que se centren en generación de empleo y calidad digno en tu propio país y un poco dar marcha atrás en esa deslocalización brutal que se ha dado en las últimas décadas que tienen que ver con ese sentimiento de pérdida de control sobre tu propia economía luego está el tema cultural yo creo que aquí hay dos aspectos la cultura como en sentido antropológico y la cultura en sentido estricto muy rápidamente creo que en su primera acepción hay que tener cuidado con generar hegemonías tan fuertes como la del feminismo porque yo creo que de nuevo si tienes un discurso tan 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 hegemónico has de tener cuidado de no crear contraculturas porque yo creo que evidentemente la gente joven siempre se va a oponer a lo que digamos es la norma entonces hace falta un feminismo que también sea autocrítico y que sepa estar vivo para que no genere ese tipo de reacciones entre los más jóvenes y luego en sentido más amplio hace falta una universidad comprometida porque yo veo muchísimos compañeros que consideran que su trabajo no tiene nada que ver con la salud democrática y la salud política de un país y la universidad no puede ser una especie de torre marfil que no se implique en lo que sucede en tu sociedad entonces yo creo que hace falta una universidad comprometida que de alguna manera enfrente esos discursos no revisionistas que comentábamos que son una de las tres tendencias que se da con las regresiones democráticas que intentan reescribir la historia lo vemos en nuestro país lo vemos con la memoria democrática y lo vemos con digamos las revisiones históricas de lo que fue la guerra civil y nuestra propia historia entonces hace falta una universidad que sea seria y que plantee cara a este tipo de discursos no revisionistas y por último el tema de seguridad me parece importante porque es lo que yo más echo de menos en el discurso público siempre se habla de políticas económicas políticas culturales como un dilema que creo que es un error porque se faltan las dos pero además creo que es necesario plantear la extrema derecha las derechas radicales como un continuo que pasa desde las redes transnacionales que conocemos bien que existen lo que podría llamarse la internacional reaccionaria que bueno hace unos años estaba muy en el centro del debate público con figuras como Steve Bannon el asesor de Donald Trump que se dedicó a financiar y a dar recursos estratégicos a todas las extremas derechas en Europa y es un continuo que incluye gobiernos partidos políticos y va hasta lo local y va hasta las expresiones de violencia o digamos terrorismo incluso del supremacismo blanco terrorismo incel terrorismo de extrema derecha que vivimos tanto en Estados Unidos como en Europa y hay que entender que todo eso forma parte de un mismo proceso político el caso más claro es Trump o sea esto no es teoría de conspiración ni nada pero vemos como cuando los reaccionarios llegan al gobierno se dedican a blanquear este tipo de ataques y sabemos que estos ataques se multiplican porque sienten que están apoyados que están arropados por un poder político entonces yo creo que es muy importante que planteemos la derecha radical no solamente como un problema político sino un problema de seguridad un problema que por definición es un riesgo existencial con el que tenemos que convivir entonces creo que esto pasa por ejemplo por tener mucho cuidado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tomarse más en serio el screening el revisar que no tienen ningún tipo de vínculo con este tipo de movimientos sabemos que en Francia por ejemplo la policía y el ejército incluso están muy infiltrados por el Frente Nacional y están muy muy vinculados políticamente y eso es algo que sucede en muchos países y tomárnoslo como un riesgo digamos al nivel por ejemplo del jihadismo yo creo que un buen ejército mental y quizás esto sea una reducción al absurdo no quiero decirlo literalmente pero como ejército mental es plantearnos por qué nos preocuparía tanto que digamos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuvieran repletas de gente que simpatiza con las expresiones más radicales del Islam pero no lo hacemos con digamos ideologías políticas que también son excluyentes que también son autoritarias y que también son en esencia un riesgo para las minorías de nuestro país para las mujeres de nuestro país y para la salud de nuestra democracia hay que plantearse por qué tenemos esa doble vara de medir y por qué nos tomamos este problema de la extrema derecha como un problema de pura supervivencia democrática y política así absolutamente creo que es muy importante que tengamos eso muy presente muchas gracias Berna Elsa bueno tú has cubierto ahora cubres al PP como periodista pero has cubierto Ciudadanos PSOE entonces creo que nadie mejor que tú para hablar de esto qué cabe hacer desde el periodismo qué podemos hacer qué no porque entramos ahí les damos más altavoz qué a ver los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad yo creo en el avance o retroceso de la extrema derecha porque evidentemente podemos convertirnos consciente o inconscientemente en altavoces de sus discursos entonces bueno esto ha provocado un gran debate en los medios de comunicación en España con el auge de Vox y realmente es un debate que no está del todo resuelto pero yo sí diría bueno algunas ideas en primer lugar me parece evidente que tenemos que evitar reproducir sin contextualizar y sin contrastar los discursos de los líderes ultraderechistas de los Salvini Abascal o Trump porque muchas veces directamente son bulos entonces corresponde a los medios de comunicación hacer esa labor de contraste de contextualización y de denuncia de lo que es directamente un bulo o una fake news ahí yo creo que es interesante la experiencia de cada vez más unidades de fact-checking en los medios de comunicación que están haciendo este trabajo de desmontar los bulos y las noticias falsas que propagan las extremas derechas y todo tipo de avance en ese sentido yo creo que es muy positivo por ejemplo en Estados Unidos hemos visto alguna experiencia como por ejemplo cuando las televisiones estadounidenses cortaron en directo el discurso de Trump cuando sin pruebas aseguraba que se había producido un fraude electoral bueno pues hubo una decisión de las televisiones estadounidenses para cortar la difusión de ese discurso porque además tiene otras implicaciones claro de seguridad nacional y ahí pues está claro que el poder de los medios de comunicación es muy importante y tenemos que ser conscientes de ese poder y por tanto de esa responsabilidad y luego en un segundo lugar me parece muy interesante también poner el foco en no comprar el marco los marcos a la extrema derecha y aquí por ejemplo está claro cómo funciona en algunos temas que han salido durante la charla como la inmigración en Italia se hizo una investigación en el año 2010 sobre cómo aparecía reflejada la inmigración en los medios de comunicación italianos y claro el 80% de las noticias que aparecían sobre la inmigración eran negativas vinculadas a la criminalidad por supuesto las llegadas de pateras etcétera etcétera claro las noticias que tenían que ver sobre aspectos positivos de la inmigración o su integración directamente eran absolutamente marginales claro qué ocurrió después de eso pues unos años después Salvini encabezaba las encuestas con un discurso durísimo contra la inmigración por tanto creo que los medios de comunicación hemos de ser conscientes también de cuáles son los marcos con los que opera la extrema derecha y no comprarlos y en esos dos grandes aspectos trabajar pero sin duda es un tema complejo que tensiona que tensiona las redacciones que no está bien resuelto y yo diría que en España todavía queda mucho camino por hacer porque esta decisión que por ejemplo tomaban las televisiones americanas con el discurso de Trump alentando bueno una revuelta por un fraude electoral esto no lo hemos visto en España y escuchamos a diario discursos que también bordean lo peligroso realmente entonces bueno estamos en una reflexión pero creo que el oficio tiene que seguir haciendo una reflexión importante teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos completamente no sé si queréis hacer un apunte sobre este último bloque porque vamos súper bien de tiempo ¿no? bueno antes de pasar las preguntas creo que hemos tenido reflexiones increíbles aquí por parte de los tres yo es verdad que venía un poco pesimista al panel y puestos los hechos sobre la mesa es verdad que te vuelves más optimista ahora hay que ser conscientes ¿no? de lo que nos enfrentamos pero creo que sobre todo Javi tiene un punto de vista más optimista y a mí se me ha se me ha pegado bastante remarcabas tú Berna que las democracias no se pueden dar por sentadas creo que lo habéis dicho los tres de diferentes formas y hablando de diferentes aspectos y bueno yo me quedo con Javi que más que un aumento de número de votantes o más un auge de apoyos a la extrema derecha lo que estamos viendo es una muestra más grande o una vocalización más grande de lo que defienden estas personas estas ideologías también me quedo sobre todo con aunque Berna dice mucho que el feminismo se tiene que por supuesto ser autocrítico y que hay que ver cómo lo planteamos para no despertar sobre todo la población joven todos hemos sido adolescentes y todos en nuestra época hemos ido a la contra y es verdad que eso se puede despertar sobre todo hemos visto en ellos pero yo me quedo de Elsa con ver que esa mitad de los votantes de Vox tampoco apoyan lo que ha hecho este señor Rubiales esta agresión así que nada me gusta mucho tu optimismo Javi muchas gracias y creo que como Berna ha apuntado hay líneas rojas que no debemos permitir nunca que se crucen y que debemos tener pues agarrar y ser conscientes absolutamente todo el tiempo del progreso que hemos conseguido y no olvidarnos de ello y no permitir que eso se nos vaya de las manos y por supuesto pues demandar más de los medios de comunicación eso desde luego pues ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas tenemos bastante tiempo si no me equivoco creo que tenemos 20 minutos más o menos así que vamos a ir con ello tenemos por ahí la tercera fila 1 ahora vamos por ahí hola buenas noches ha dicho Javier que él cree que a la extrema derecha la vota sobre todo gente de poder económico bueno yo quería contar el ejemplo que a mí me impacta yo soy original de un pequeño pueblo de Salamanca de origen agrícola aunque no vivo allí pero sigo muy relacionado con él voy con muchísima frecuencia y allí no hay ricos en mi pueblo no hay ricos no hay ningún Mercedes ningún BMW no hay ricos bueno en las últimas elecciones de 380 y no recuerdo exactamente 80 y tantos votos 52 votos han sido para vos yo hablo con mis amigos tengo una tertulia de amigos más bien de izquierda y me dicen no lo entienden pero la mayoría son gente que cobran poco más que el sueldo base y vamos yo no me explico como en un pueblo que ya te digo no hay ricos o sea 52 de 360 han sido para vos gracias ¿respondo o recogemos? no vale a ver lo que quiero decir es que en general se tiene la idea de que hay una masa muy grande de gente de la historia de los pobres votan a Vox los que antes votaban los obreros que antes votaban a la izquierda ahora se han ido a la extrema derecha un poco cabreados por como la izquierda está hablando de feminismo de temas LGTBI que no les hablan a ellos y que por tanto está yendo a la extrema derecha esto es cierto solo hasta cierto punto y en general la mayor parte no es así en general en España el voto obrero sigue siendo bastante fuerte para la izquierda de hecho concretamente para el PSOE y Vox lo que tiene es un voto muy diverso tiene gente muy rica tiene gente muy pobre y tiene muchas clases medias tiene muchos autónomos y tiene muchos obreros pero en general ¿cuál es la variable fundamental para votar a Vox? es no sé si me oís bien vale perfecto asegurarme que se me está cayendo cada dos por tres y me molesta entonces sobre todo vota a la extrema derecha y hablo ahora a nivel europeo aquí hay personas personas que conservando su trabajo y estando relativamente bien ven como por ejemplo su forma de trabajo ya no tiene futuro son obreros por ejemplo ¿vale? que tienen un salario decente cualificados han estado trabajando toda la vida en tipo de empresa pero ven que no les va a sustituir nadie cuando ellos se jubilen es como el último trabajo o el último puesto de trabajo los puestos de trabajo surgen en otros elementos o gente que ha visto amigos, familiares perder su trabajo y tener problemas pero que ellos mismos no están mal cuando esta gente pierde el trabajo y se convierte van al paro esta gente en general suele votar a la izquierda porque es la que te ayuda más entonces estamos hablando de gente que sufre los bienes del mercado que tiene una inseguridad relativa como ha comentado antes Berna pero que no no estamos hablando de la gente más pobre y de la gente más más trabajadora esa hay una parte importante que vota a Vox pero hay una parte más importante que sigue votando a la izquierda y esto es una cosa también bastante excepcional de España que todavía conservamos una clase obrera relativamente hecha a la izquierda comparado con otros países entonces y lo que sí que tiene Vox es que los muy muy ricos o sea la parte digamos más alta de los muy muy ricos eso sí que vota muchísimo a Vox eso sí que está muy dividido entre el PP y Vox de una manera que la gente muy muy rica no vota a la extrema derecha en el resto de en el resto de Europa y esto aquí me parece que tiene que ver con el hecho de que Vox defiende unas políticas extremadamente neoliberales muy contrarias a los derechos laborales muy contrarias a los sindicatos etcétera etcétera y esto es lo que me parece preocupante entonces creo que hay que cargarse un poco esta narrativa de de esta idea que a veces hay de no pues los antiguos votantes de izquierdas votan ahora a la extrema derecha esto pasa pero mucho menos de lo que nos creemos pero si me permites sigue pasando demasiado pero pero bueno no tanto como como algunos pueden decir sí muy rápido yo creo que hay siempre dos maneras de entender la clase social esta es la manera que suelen entender los economistas que es por ingresos y un poco la respuesta de Javi van a esa línea o por digamos formación educativa y tipo categoría socioprofesional yo creo que de nuevo no solamente el voto por ingreso o por digamos riqueza total a Vox es extremadamente transversal por ejemplo el voto al PSOE es así si tienes una gráfica donde a la izquierda tengas quienes menos ganan o quienes están en los deciles más pobres en la distribución de la riqueza y luego vas avanzando así pues a cuanto digamos menor ingreso más voto al PSOE es una fórmula clara con Vox es el único partido donde es totalmente transversal o sea es una línea recta se vota lo mismo por ingresos pero es que además es un voto que en ciencia política se podría denominar sofisticado me da rabia llamarlo así pero es que es un voto sofisticado porque hay mucho apoyo entre aquellos que bien tienen estudios universitarios superiores o tienen categorías socioprofesionales que se suelen entender como cualificadas entonces es un voto que como decía Javi es bastante excepcional a nivel europeo porque ya digo que es muy transversal a nivel de ingresos y es un voto a nivel de formación bastante sofisticado o sea que no funciona esto de que no es cierto que los obreros voten a Vox en España me llama un poco la atención que dentro del análisis que se está haciendo de lo radical de lo que estaría contra el sistema no aparezca la extrema izquierda me llama la atención sobre todo en los últimos años en los que también se está alimentando por redes internacionales como la que lidera el señor Soros en la que se está formando a líderes de jóvenes de izquierdas sobre nuevas teorías sociales que fracturan a la izquierda que fracturan los movimientos sociales como son todos los movimientos racializados etcétera etcétera que al final su consecuencia es yo no me junto contigo porque no eres igual de negro que yo o mi feminismo no es el tuyo porque tú no te puedes poner en mi papel lo pongo simplemente como ejemplo pero eso realmente está fraccionando muy seriamente desde la base y está generando nuevos movimientos antisistema que acaban cuestionando la democracia me gustaría saber vuestra opinión sobre ello ¿empiezas tú o empiezo yo? si quieres ser tú vale, claro yo aquí hay dos cosas puede haber un cierto riesgo democrático de la extrema izquierda si hay algunas cosas que a veces han sucedido yo me recuerdo por ejemplo los escraches no es que sucedieron hace unos años no era el epítome del de ser democrático pero en general cuando los partidos de extrema izquierda han llegado al gobierno no ha habido una pérdida digamos de democracia no ha habido el tipo de medidas que se han ido aplicando como si han aplicado Orbán o si han aplicado ley de justicia en Polonia como si que se han aplicado como ha mencionado la censura por ejemplo en los gobiernos aquí en muchos gobiernos autonómicos entonces yo creo que la diferencia es bastante importante porque uno yo creo que tiene la democracia o la promoción de la democracia como un elemento fundamental de su ideología y el otro no el otro tiene otros temas que son los que le importan más en ese sentido creo que hay una diferencia entre las dos aunque puede haber eso democrático también en el centro y en todas las ideologías creo que hemos hablado más de la extrema derecha precisamente porque es la que nos está atacando ahora y que es la que nos preocupa ahora es cierto que claro yo creo que no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dices de que se fragmente más creo que los movimientos en general a favor de la igualdad racial de la igualdad de hombres y mujeres lo que promociona es precisamente una mayor comunidad es una mayor aceptación de distintas formas de ser y de distintas formas de sentirse de distintos colores de distintas formas de sentir de desear etcétera etcétera Sí, muy rápidamente yo creo que sí que hay casos de regresión democrática pero son muy pocos está Venezuela que es así la única democracia que ni siquiera es una democracia plena una democracia imperfecta que pasó a ser un régimen híbrido competitivo pero es que hay poco más realmente la amenaza aquí seria a las democracias a nivel global es la extrema derecha y no es la extrema izquierda y yo creo que es muy peligroso entrar en ese tipo de equidistancias donde se pongan en el mismo plano las dos corrientes porque es que los riesgos no tienen nada que ver los unos con los otros y respecto a lo de Soros yo creo que hay una diferencia notable respecto a las redes transnacionales de ultraderecha como por ejemplo la de Bannon pero hay otras muchas y es que creo que tiene mucho más que ver con alimentar la sociedad civil no tanto los cuadros de partidos políticos y las estrategias políticas creo que la Open Society Foundation que no es de extrema izquierda que digamos financia diferentes grupos de sociedad civil por todo el mundo algunos de centro izquierda otros más de izquierda otros de centro y en gran medida también centro derecha en Estados Unidos y por ejemplo en el continente africano y asiático y además troce de primera mano son pues eso tiene mucho más que ver con la sociedad civil que creo que estamos todos de acuerdo con que tener una sociedad civil fuerte fuera del estado es sano para las democracias con alimentar ya digo una estrategia política como ha sido el caso de Bannon entonces de nuevo yo creo que aquí lo crucial es que no caigamos en el digamos en la reducción al absurdo de poner la extrema izquierda en el mismo plano que la extrema derecha porque creo que éticamente y políticamente es un error muy muy grave Sí, bueno lo han dicho muy bien mis compañeros yo también considero que es un error total absoluto establecer una equidistancia entre la extrema derecha y la extrema izquierda es evidente como en la extrema derecha anida un discurso de odio muchas veces contra colectivos de la población y eso va en contra de la convivencia de la convivencia democrática esos discursos de odio contra la inmigración o la comunidad LGTBI o incluso si me apuras las mujeres son discursos que van en contra de la convivencia y por tanto discursos que no favorecen a la democracia que no nos permiten avanzar en democracia creo que la extrema izquierda con sus problemas y sus casos también en otros países por supuesto muy problemáticos y de riesgo en España tiene un discurso que no va en contra de la convivencia en ningún caso ni en la discriminación del otro de nadie de ningún colectivo y de hecho su programa político es bastante socialdemócrata o sea quiero decir no tenemos en España experiencias de extrema izquierda radicalizadas en sentido peligroso ni mucho menos Sí yo quería preguntaros sobre la reescribir la historia por ejemplo cuando este señor que nunca nunca me sale el nombre ¿a quién? el gallego el gallego Rajoy Rajoy cuando Rajoy da su primer discurso en esta pantomima de investidura su primer discurso dice una cosa bueno dice muchas muchas mentiras muchas historias pero dice una que es que la memoria democrática no tiene sentido de ser puesto que la democracia en España empezó en el 78 y le pego una patada claro a la segunda república la democracia en España empieza en abril del 31 de 1931 y entonces echo de menos que los medios de comunicación no dicen nada entonces como decía Lidia Castro antes hay que pensar muy bien las cosas pero hay que pensándolas muy bien hay que decir algo sobre eso hay que dejarlo bueno son el pezado y bueno que pensar simplemente también hay otras cosas pero bueno esa es una por focalizar muy bien muy bien Elsa no sé si quieres empezar bueno sí muy interesante este apunte sobre el discurso de Feijó si me lleva a la reflexión un poco de lo que hablábamos antes sobre cómo muchas veces también la extrema derecha lo que consigue es radicalizar a la derecha tradicional y yo creo que los temas de memoria es muy evidente como el PP se ve arrastrado también por la contaminación de Vox y por eso pues directamente los gobiernos del PP como el de Cantabria directamente va a derogar la ley de memoria histórica de memoria democrática autonómica a pesar de estar en un gobierno minoría del Partido Popular pero la petición es de Vox desde fuera y de alguna manera hay una especie de melodía similar en ese discurso que muy bien destaca de Feijó sobre cuándo empieza la democracia en España y ese otro discurso más radicalizado pero que también escuchamos a Abascal cuando también en esta sesión de investidura le dice a Sánchez que es el peor gobernante de la historia de España claro no está diciendo de la historia democrática está situando al presidente del gobierno socialista bueno pues peor que la dictadura franquista entonces creo que es evidente que hay hilos de conexión entre uno y otro discurso y que tiene que ver con ese efecto de contaminación o de parasitación si dijéramos de la extrema derecha en la derecha tradicional que es el Partido Popular ¿verdad? sí yo creo que es interesante lo que señales porque además creo que es algo que vimos con el Partido Popular de Casado no sé si os acordáis de aquello de que la izquierda se pasa el día hablando del abuelo fusilado de no sé quién o de no sé cuántos y que solamente sabían hablar de fosas comunes pero también del Partido Popular previo a Vox esto es una estrategia que digamos han desarrollado desde siempre y me parece importante porque de nuevo no quiero repetirme pero es una de estas tres digamos estrategias claras en la erosión de una democracia que es digamos no es un un descuido no es digamos un desliz o una ocurrencia es un proyecto político de desmemoria que es que está articulado en base a que un pueblo olvide su propia historia y se blanquee el pasado para que se pueda construir un proyecto político distinto entonces yo creo que ya no solamente por digamos esas frases ya un poco trilladas de que quien no conoce su propia historia está condenado a repetirla por pura digamos honor a la verdad y sobre todo para no permitir este tipo de proyecto político hay que ser claros y hay que pagar este tipo de discursos y yo de nuevo creo que lo crucial aquí no es solamente que los medios hablen de ello que me parece importante sino que los académicos den la cara y que entiendan que su rol como académicos no se limita a la universidad a la docencia a la investigación sino también al debate público y a poner los puntos sobre las ideas en cuanto al discurso histórico tenemos una por ahí al fondo creo a ver si luego podemos por aquí delante que tenemos unas cuantas también no estamos escuchando no estoy muy bien perdonad si no va al micro puede gritar ya está buena tarde creo que esto le pasa hasta a los mejores periodistas y a los debatientes les doy las gracias en primer lugar por el debate tan interesante que están teniendo yo quería hacerle un par de preguntas una de ellas consiste en una pregunta que se empezó a circular por algunos medios incluso antes del debate de Feijó con Pedro Sánchez que era ¿cómo se puede debatir con personas que usan un discurso con una hilera de muchas falsedades y de afirmaciones falsas? ahí se ha dicho por muchos periodistas incluso conferenciantes informadores que es a través de datos y argumentos pero por ejemplo Antonio Muñoz Molina en su célebre discurso o en su célebre artículo de la era de la vileza decía que ante unas afirmaciones tajantes rápidas que pueden llegar directamente a los sentimientos de los que están escuchando los datos y los argumentos aburren cansan son muy largos y por lo tanto son poco efectivos porque apelan a la racionalidad ante eso también había algunos discursos que decían que por qué no se apelaba a la publicidad la publicidad es capaz de llegar y movilizar los sentimientos a través de frases cortas pero muy efectivas ¿por qué eran efectivas? ¿por qué son efectivas la publicidad? porque recoge un sentimiento en el inconsciente colectivo de una sociedad lo transforma un poquito con dos palabras dentro de esa frase corta y apela a los sentimientos de una forma directa y va como una flecha a una diana penetra permanentemente o no nos acordamos de alguna frase como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades frase muy cortita pero que llegó a muchísima gente por lo tanto quisiera preguntarle a vosotros preguntar a vosotros si tenéis algún tipo ya de receta o de no de receta sino de argumento de este tipo para responder a alguien que dice muchas falsedades una hilera que es muy difícil de contestar a 15 falsedades directas rápidas con unas frases cortitas y que necesitan una argumentación y unos datos tremendos y la segunda cosa era el tema de que algunos periodistas bastante que se difunde bastante por los medios están empezando con una tendencia de enfrentar a los jóvenes que tienen sueldos y trabajos precarios con los pensionistas que cobran mucho con los que cobran muchísimo resulta que para mí es un debate falso totalmente ¿por qué? porque si a alguien algo se le tiene que pedir no es a los pensionistas que cobran la más alta sueldo que puedan tener porque ya han contribuido durante a lo mejor 50 años a ese sueldo que puede ser alto sino a los empresarios que le dan esos sueldos precarios porque se está empezando a difundir a través de periodistas que creo que vosotros conocéis muy bien en muchos medios de largo alcance ese enfrentamiento es un enfrentamiento muy peligroso muchas gracias bueno la segunda creo que es más una reflexión que una pregunta ¿no? la primera es pregunta de examen un poco ¿no? ¿tenéis receta para combatir una risa de falsedades? vamos a vamos a intentar ser concisos la respuesta a ver si nos da tiempo a una última pregunta aunque creo que no porque son 27 ya ¿o cogemos otra pregunta? no, respondo no sé si tenéis alguna fórmula no, no tengo una fórmula para una risa de mentiras pero creo que no estoy de acuerdo con la idea de que solo nos interesa frases cortas e interesantes porque todos ustedes están aquí y porque no están en un meeting supongo que porque no solo quieren escuchar nuestras ideas sino porque les interesa algún argumento algún dato algún experto contándoles algo es decir creo que lo que funciona realmente es una combinación de las tres cosas y que las frases cortas suena a meeting y es algo que a todos nos suena vacío poco real poco serio y poco realmente basado en la realidad o sea que yo creo que un buen político un buen discurso para contrarrestar elige selecciona bien las frases selecciona bien los datos selecciona bien las las cosas pero combina las combina todo y creo que eso es lo que lo que se tiene que seguir haciendo y ya está muy bien y luego vamos con este caballero que nos la pidió un par de veces y ya terminamos una idea que tengo como profesora que soy y quisiera saber vuestra opinión estáis hablando de odios odios contra las feministas etcétera etcétera a mí me preocupa mucho el odio contra otro pueblo de España entonces desde la educación nos parece que nos hace falta un Erasmus español que nos conozcamos más y nos queramos más que que nuestro país es variado en lenguas y que todas ellas son españolas en cultura en gastronomía y no sé por qué no estamos potenciando la España plural quizás si desde la secundaria todos los españoles aprendieran a decir gracias buenos días como quiero un café en euskera en bable en gallego y en catalán en español ya lo hacemos en español en castellano ya lo hacemos nos acercaríamos y si luego a lo mejor todo el mundo mire un mallorquín que se vaya al bacete ¿no? un madrileño le quiero hacer vivir la doble insularidad fuerteventura formentera ¿mal? de la España de la España bilingüe a otra España bilingüe un catalán que se vaya al País Vasco tres mesecitos yo jamás hablaré mal de un alemán porque a mí los alemanes me han dado un año de formación universitaria muchas gracias ¿os hubiera gustado hacer un Erasmus en el instituto a otra comunidad autónoma? sí desde luego muchas gracias por la reflexión una gran idea una gran idea sí ¿quieres extenderte más Javi? no bueno perdón hay un no perdón hay una cosa que se llama se estoy totalmente de acuerdo me encantaría y de hecho yo favorezco lo que comentas del tema de las lenguas y de la España plural es el tipo de España que estoy diciendo con el tema de Erasmus Berna y hemos tenido la suerte de hecho de vivir en una cosa que se llama el Colegio de España que no sé si conocen ustedes es una residencia universitaria en París que ayuda a españoles a ir a Francia a estudiar y está compuesta precisamente por gente de toda España entonces yo me levanto por la mañana y hay andaluces murcianos vascos de hecho conoce a mi novia que es vasca y yo soy de Valencia es decir y yo digo que esto es una especie de mili pero de la universidad digamos es decir donde conoces a gente de toda España pero a nivel educativo yo creo que es una cosa que de verdad se podría implantar en muchos más sitios y que sería muy bueno para conocernos pero la obligatoria claro estoy diciendo un ejemplo pero vamos claro es que hacerlo en la educación obligatoria habría que preguntar al mayor si se quiere ir al bacete pero bueno al revés seguro que vaya que vaya que vaya muy bien vamos con la última pregunta porque estamos ya fuera de tiempo ¿me tocó? sí, sí, sí es la realidad y la evidencia de que el relevo generacional es posible así que hay líderes que no están en el banquillo sino que están ya ejerciendo así que mi enhorabuena en segundo lugar en segundo lugar no hay que confundir por favor seamos sensatos publicidad que es una forma de comunicarse muy digna y muy profesional con propaganda y entonces permanentemente lo confundimos en tercer lugar a mí me parece que estamos viendo por el ojo de la cerradura y no vemos la globalidad y la globalidad es que en el mundo no en España en España tenemos una cosa que se llama Vox que es está creciendo paso agigantado el neopopulismo a través de unos personajes absolutamente impresentables aquí tiene pues un cuñado de de poca monta que se llama Vox pero que no dice absolutamente nada yo mi pregunta no es como vosotros no tenéis la bola mágica ni yo tampoco de verdad y el que diga que tiene la verdad aparte de ser un mentiroso es un pegotero y yo sé que vosotros no sois pegoteros mi pregunta si es la siguiente ¿cómo podemos ocupar el espacio que hoy día se dedica a la mentira al bulo a la indecencia a la falta de ética y a las adicciones con un discurso simple y llanamente veraz y honesto que es lo que pretende un buen periodista bueno que sin duda ya se haya hablado también antes un poco de la responsabilidad del periodismo pero bueno no creo que solo desde el periodismo se difunda los discursos inveraces o los bulos quiero decir que está el emisor y luego el intermediario o el medio de comunicación pero sin duda tenemos esa responsabilidad y bueno lo decía antes pues con más labor de contraste de contextualización de no difundir bulos ni noticias falsas simplemente porque las pronuncien líderes políticos sino hacer un trabajo periodístico sobre cada frase sobre cada afirmación dato y todo eso bueno ese es el trabajo profesional de los periodistas en eso estamos eso intentamos en las redacciones y bueno están avanzando además equipos de fact-checking que es ejercicio en directo de ir contrastando las informaciones las afirmaciones sobre todo de los líderes políticos porque efectivamente es un desafío nuevo al que nos enfrentamos y es que ahora los discursos están plagados de mentiras y de noticias falsas entonces ahí tenemos que hacer sin duda mucho mejor trabajo pero ahí desde luego está también la labor del periodismo profesional y también de la ciudadanía de discernir también cuáles son los medios de comunicación que hacen ese trabajo de los que no muy bien pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado aquí con nosotras a estas horas tan tarde muchas gracias a nuestros ponentes que disfruten de la noche muchísimas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.